Elliot Page, antes conocido como Ellen, famoso por sus papeles en The Umbrella Academy y X-Men, a través de un comunicado anunció en sus redes sociales que es transgénero y que su nombre ahora es Elliot. En el comunicado también agradeció el apoyo de todas las personas que la acompañaron en esta decisión. Y en una parte de él mismo dijo, Me encanta ser trans y me encanta ser queer, y cuanto más me abrazo y abrazo por completo lo que soy, más sueño, más mi corazón crece y más prospero. Por su parte, en Netflix, la compañía que trabaja actualmente con el actor, le ha brindado todo el respaldo, e incluso señalaron que se encuentran orgullosos de él. En redes sociales, las personas hicieron su nombre tendencia, y hay mucha gente apoyándolo, y otros se preguntan qué va a pasar con su papel en The Umbrella Academy.